Música Los años se quedaran y mis manos en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Me voy a estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tu derecha Y no puedo más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No dijiste, no hay días, pero llevas en mi casa Toda la vida, siempre no te irás Tú no te irás Has cambiado tu bandera, traspasando la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina en su bandera No hay frontera Me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No hay manera No puedo volver Son cosas de destino Siempre me quieren volver Pero el difuente se confunde con un héroe Y puede ser Como el que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber tenido todo lo que quise perder Quieres bailar conmigo, puede que te pise los pies Quieres bailar conmigo, puede que te pise los pies No sé si la空, puede que te pise los pies Y yo no voy a rezar No sé rezar Y yo no voy a rezar No sé rezar Ver mientras no Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Puede ser por las barrières donde se debe decirse Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar Me he enterado de los pecados que le quieres quitar Será más divertido cuando no me cueste perder Yo bailaré contigo, pero no es más presa del ser Yo bailaré contigo, pero estoy sordo de un pie Y soñaré solo porque no me cueste perdido No voy a despertar de cortes al sol Ya sé llorar una vez porque no me querido No sé rezar, no sé rezar No voy a despertar mi corazón Ha sido divertido, me equivocaría la otra vez Quisiera haber querido lo que ya sabía querer Quienes bailar conmigo puede que me quise los pies Y soñaré solo porque no me cueste perdido No voy a despertarme porque salva el sol Ya sé llorar una vez porque a la vez que yo No sé rezar, no sé rezar No me caza mi corazón No sé rezar, 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 no me caza mi corazón Soñaré solo, yo no me caza mi corazón